Música Estamos muy contentos por este acto que hemos hecho un reconocimiento especial a todos nuestros artesanos y artesanas. Nos damos cuenta también a propósito del trabajo que se está haciendo por parte de la Oficina de Desarrollo Productivo, de fomento, de turismo, de relaciones públicas en general, la Oficina de Desarrollo Local, que efectivamente se ha venido haciendo un trabajo sistemático de potenciamiento de lo que es la artesanía local, que tiene mucha vinculación con lo que queremos proyectar como comuna, que es el desarrollo turístico. Hoy día el turismo tiene que ver mucho con ir mostrando cuáles son las identidades locales y sin duda la artesanía contribuye a aquello. Hoy día además en un proceso de integración tenemos agrupaciones de artesanos en todo lo que es el Valle de Pupío, con Cayumanque, en Caimán, también en Pichiangui, en Quilimarí, en el Valle de Pupío en general, en Huangualí, en Tilama, una serie de agrupaciones de artesanía y por supuesto acá en Los Vilos a nosotros nos interesa muchísimo poder seguir proyectando esto y por eso que estamos absolutamente comprometidos para que efectivamente esta arista de lo que es el desarrollo turístico también conlleve cierto desarrollo económico local y sin duda la artesanía local es algo sumamente relevante que tenemos que seguir impulsando. Así que felicidades, feliz día a cada uno de los artesanos y artesanas de nuestra comuna de Los Vilos. Primera vez que se ve esta gran iniciativa también de la Administración Municipal, de la oficina de turismo o de él, que se destacan aquellos trabajadores que trabajan codo a codo con el Valle de Pupío, artesanos, artesanas, del Riscón, de Caimán, de Pupío, y también por ahí en Climari, tenemos Tilama, Sol el Cuarzo, tenemos acá en Pichidang que tenemos con la artesanía, en Climari también tenemos hoy día con otro tipo de artesanía como lo aro, también tenemos cuero, así que destacaron una gran variedad de artesanías de Los Vilos, la comuna de Los Vilos porque destaca a grandes personas también que hoy en día se han iniciado actividad hoy día para postular a fondo el proyecto y hoy día la Administración junto con el cuerpo colegiado, concejales, estamos full apoyando a aquellos y es importante destacar y primera vez que esto ocurre y esperemos que siga destacándolo siempre porque todos ellos también aportan a la comuna de Los Vilos. Saludar a toda nuestra comunidad, agradecer por el reconocimiento, una muy grata sorpresa que me tenía el municipio, se agradece el reconocimiento, son muchos años de trabajo, de constancia, de perseverancia para mantener este oficio hasta el día de hoy permanente dentro de nuestra comuna y que se reconozca, así que muy bonito ese detalle, entregar un saludo a todos los artesanos de nuestra comuna, muchas gracias por seguir este legado, estas manualidades, este arte tan hermoso que cada uno con sus detalles en cada uno de sus negocios, de su emprendimiento, hacen que resalten ciertos sus características de su labor y en este momento me siento muy orgullosa por ser una artesana y estar en este reconocimiento tan lindo en este Día Internacional de la Artesanía. Muy bonito, nunca se ha hecho y felicitaciones para todos mis compañeros artesanos y bueno, como hay un dicho, nosotros como artesanos vamos dejando huellas. Para nosotros está una instancia súper buena, se agradece igual que nos muestren como agrupación, que muestren a los artesanos, la idea sería que siguiéramos trabajando junto al municipio. Es un agrado haber participado hoy día en esta celebración porque es primera vez que la hacen, donde se destacaron algunas artesanas, pero pienso que hay muchas buenas manos acá en Los Vilos que ojalá más adelante puedan también ser valoradas. A la Municipalidad de Los Vilos, a nuestro alcalde, que hacen posible que todas las mujeres puedan participar y darse a conocer en estas actividades. Gracias por ver el video.